Luzes de papel se mueren, sabiendo que estás en mí. Ráfagas de amor se enciende, con solo acaricia tú, pero crece ya mi afán, crece ya mi afán. Mi cupido va apuntando con su flecha a un solo corazón tan grande que adivina mi bienestar. Pues ese corazón ya puede revivir el sentimiento que adivina mi pensar. No temas corazón, la vida es emociva. Música Y no me imagino lo que piensa sabiendo que estás en mí. No soy un rompecabezas si voy a atrapar los sueños de pasión, de amor, de estar feliz. Y mi cupido va apuntando con su flecha a un solo corazón tan grande que adivina mi pensar. Pues ese corazón ya puede revivir el sentimiento que adivina mi pensar. No temas corazón, no temas corazón tan grande que adivina mi pensar. Pues ese corazón ya puede revivir el sentimiento que adivina mi pensar. No temas corazón, no temas corazón tan grande que adivina mi pensar. Pues ese corazón ya puede revivir el sentimiento que adivina mi pensar. Pues ese corazón ya puede revivir el sentimiento que adivina mi pensar.